En primer lugar, ustedes lo que tienen que reconocer son estructuras para que les ayude a detectar o diagnosticar la especie. Entonces, usted dividió de esta manera, tenemos micosis superficial, todo esto, todas estas especies van a producir una micosis superficial. Dentro de ellos tenemos aquellos que producen una dermatomicosis, son los dermatocitos, hay hongos ambientales, dermatofitos y los hongos oportunistas. Esa es la agrupación en el A. En el B tenemos micosis subcutánea y C son micosis sistémicos endémicos, o sea que cuando atacan órganos. Tenemos acá, estas son especies de hongos que producen micosis superficial y no dan una respuesta inmunológica, solamente es la fricción estética. En el Malascesia es el nombre de la especie y tiene la micosis. Y acá, como habrán visto, van a ver en el número 1, Malascesia, es como si fuera una línea celular. ¿Recuerdan ustedes la línea celular de los efectos citopáticos? Normal, con los espacios intercelulares continuos, es lo que vamos a observar. Lo que ven ahí son los gránulos de las esporas y que están conformando en este tipo de estructura. La piedra negra, tenemos acá el folículo piloso, en el cual se ha aglomerado, acumulado, formaciones carbonáceas, asis duras de color negro. Eso vendría a ser la micosis piedra negra. ¿Quién lo causa? Piedraía ortae. Acá está. Muy bien. Tricoporum megueli es un hongo que causa la piedra blanca. Este hongo lo ven en niños lactantes que tienen formaciones pastosas cremosas en las pestañas, en las cejas. Eso no es la gallita, sino es una especie de hongo. ¿Cómo se corrige todas estas? Solamente eliminando la presencia de ellos en el caso de piedra y ortae, cortada del cabello, casi al ras del cuero cabelludo. Y en mala esencia hay que utilizarnos sustancias queratolíticas que van a defender esas capas de células muertas. Y de esa manera se elimina el hongo, porque solamente afecta las capas más externas de la queratina. Hongos ambientales, tenemos dos géneros, aspergillus y penicilio. Dentro de aspergillus tenemos tres especies, aspergillus níger, aspergillus flavus, aspergillus fumigatus y penicilio. ¿Cómo diferenciamos de estos dos géneros? Los aspergillus presentan de una ifa basal, nace una elongación llamada codidióforo. Tiene una vesícula y de ahí dos segmentos alargaditos, fialide y mentulae. De ahí vienen cadenas larguísimas de esporas. Que generalmente cuando hacemos nuestra coloración, queremos montar lámina, no la vemos porque el simple movimiento suave, el más suave de aire, hace que esto se desprende y se despreste por todo el medio ambiente. Vendrían estas las esporas. Tenemos conidióforos vesícula que lo van a diferenciar. Si usted no ve vesícula no es un aspergillus. Vendría a ser un penicilio, penicilio igual. Y famasal conidióforos, más ramificaciones. Tiene los dos segmentos, fialide y mentulae. Y de ahí salen las esporas, cadenas de esporas. A manera de un rastrillo de jardín. Epidermo fitón flocoso. De esa manera son elongaciones y están dispuestas de esta manera. Le dicen algo como orejas del conejo. Parecido. Y este se encuentra al final de las elongaciones. El trichofito tiene, este género tiene tres especies. Rubrum, mentagrofitis y tonsurans. Trichofito rubrum, trichofito mentagrofitis, trichofito tonsurans. Cuando ustedes vean un género porque tiene características en común. La característica en común de las tres especies es que presentan micro y macro aleriosporas. Acuérdense que las esporas toman el nombre según la, el género o el receptáculo que los contiene. Micro y macro aleriosporas. En el caso del rubrum, estos micro y macro son pequeños pero son gruesesitos. Bien gruesesitos. Se ve, se nota la diferencia. En el caso de tonsurans, en el caso de tonsurans, aparece como un gusanito de los cien pies porque tiene los macro y micro aleriosporas finitas. No va a haber equivocación. Y en el caso del mentagrofitis, a pesar de, además del macro y micro aleriosporas, presenta un zarcillo. O sea, si nosotros vemos macro y micro, no sabemos, y vemos un zarcillo, de frente decimos que es trichofito mentagrofitis. Mentagrofitis es el que presenta el zarcillo. Si vemos el macro y micro aleriosporas robustos, es rubrum. Trichofito rubrum. Si vemos como un cien pies, donde vemos macro y micro aleriosporas muy finitos, vemos, vamos a decir que es trichofito tonsurans. Y si me ponen T tonsuras es cero, ya saben, ¿no? Microporum canis. Hay dos especies. Perdón, microporum. Hay dos especies, canis egipcio. El canis tiene esa manera de, es alargada, oval, y tiene tabiques, que es lo que va a diferenciar del egipcio entre ambos. Canis tiene hasta seis. Y egipcio tiene más de seis. Entonces, si nosotros contamos hasta siete, ya estamos hablando de un microporum gipsio. Y además de microporum canis, las paredes son un poquito más gruesas. Mucorrisopus cándida son oportunistas cuando el paciente está inmunocomprometido, puede ayudar a una septicemia. El mucorrisopus tiene un pedúnculo en el cual termina en una especie de bolsa que contiene las esporas. No hay forma de equivocarse. En el caso del risopus, ahí les digo, miren el objetivo que está siendo utilizado en ese momento. Porque vamos a ver que el risopus es una estructura mucho más grande y estamos subiendo al menor aumento. Y lo que ustedes van a reconocer inmediatamente, me dicen que el risopus, el mismo nombre lo dice, es un risoide. Que a partir del cual van a ser varios pedúnculos, que terminan también en una bolsa tipo claviforme, algo así. Así. Que contiene las esporas, risopios. En el caso de cándida solamente presenta la forma de levadura. Solamente vamos a ver levaduras. Y en el caso de fusario, es su forma de bandano muy fino. Muy bien. Micosis ocultales por otrishenki. ¿Qué van a ver ustedes? Son en donaciones muy finas. Con receptáculos también muy finos. Y las esporas están dispuestas a maneras de margaritas. ¿Ya? Acá lo tienen, a manera de margaritas. Y casi todo el campo van a ver ese tipo de esporas. El listoplasma capsulatum, que es, ya estamos hablando de sistémicas, endémicas. Géneros que van a causar micosis sistémicos endémicos. Tenemos tres géneros. Estoplasma, paracorxilioides, planoporium. Y las especies histoplasma capsulato presentan una fase levaduriforme con doble pared. En el caso del paracorxilioide grosilensis, el timón, ¿no? El timón de barco que nos ayuda a reconocer. Y justo este, si que no lo han movido, presenta esas levaduras que están rodeando a la espora central. En el caso del planoporium, se asemeja a los tricofítons. Pero, tanto los macromicrolibrosporas o las esporas son más gruesas y más abundantes. Más grandes también. Luego esas estructuras. Ifa cenocítica, Ifa tabicada. Cenocítica cuando no hay tabiques. Y los núcleos y el citoplasma fluye en forma continua. En las tabicadas presentan tabiques. Pero esos tabiques presentan criptas que permiten el pasaje del citoplasma de uno hacia el otro lado. Bien, chicos. Empecemos. ¿Puedo hacer alguien más? ¿Alguien más que no haya observado? Por favor, regrese a su orden para el indicado. Pasen. No, no. Andan, no. El día no sabemos lo que me haces. Pasen, ubíquense en el lugar de... Allá, 16, 16, 17, 18.